Felicitando a nuestros competidores y en casa tenemos una gran invitada, Gus, el rinconcito olímpico adelante. Así es Carlita, pues tenemos una gran invitada, no una, tengo tres invitados el día de hoy, que es Hashi Aluna y sus hijos Maximiliano y Romina, que ya vienen en camino, por favor les pido un aplauso. Gracias, gracias. Hola Hashi, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Al contrario, gracias por la invitación, todo muy bien. Oye, pues un poquito tristes, después de dos alegrías consecutivas que tuvimos ahí enclavados, hoy un poco tristes porque se nos fue ahí la que pudo haber sido una tercera medalla, ¿no? Sí, la verdad, sí pensábamos que iba a ser una tercera medalla y conozco a los clavaristas, han trabajado muchísimo, sin embargo tuvieron por ahí dos clavados con un poquito de fallas y se les fue, de estar en segundo se fueron al séptimo. Sí, ya él y Julián, ¿no?, que pudieron haber conseguido la tercera medalla, sin embargo estamos contentos por el paso de Paola, Alejandra, el Duba y el Pollo, porque bueno, nos han dado las alegrías. Y bueno, Hashi, platícame, en base a tu historia, tú empiezas por gimnasia, ¿cómo es que de pronto te pasas a los clavados? Pura casualidad, sí, estuve más de ocho años en gimnasia y después decidí, yo quería mi sueño ir, yo vi los Juegos Olímpicos de Barcelona y yo dije, yo tengo que ir a unos Juegos Olímpicos y después de ahí estuve varios años y nada más, gimnasia, antes no clasificaba, ahora ya tenemos presencia en Juegos Olímpicos, sin embargo era muy complicado y yo decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero, me salí de gimnasia y empecé a buscar, dije, bueno, a ver, y probé taekwondo, y probé triatlón. Y de repente, de pura casualidad, caí en clavados y pues ya, me quedé en clavados y ahí es donde pude lograr el sueño tan anhelado. Oye, platícame una cosa, o sea, ¿qué les dan de comer en Guadalajara? O porque, o sea, el chicharito, el canelo, Lorena Ochoa, el pollo, el Duba, Alejandra Orozco, Hashi Aluna, ¿qué pasa? El agua, no. Díganos, pásenos la receta para dárselos a los demás estados. No sé, la verdad es que recientemente, bueno, ya de dos ciclos olímpicos, el deporte ha subido mucho, le han invertido mucho dinero, obviamente, de acuerdo a la Olimpiada Nacional, es como los estados ganan presupuesto y entonces conforme van ganando medallas y los campeonatos, pues ya tienen más presupuesto, entonces se le invierte mucho. Y en general creo que la gente le gusta hacer deporte, a mí mis papás hicieron deporte, no a un nivel competitivo, pero bueno, yo lo aprendí desde que tengo conciencia. Mira, mientras que estamos viendo ahí unas imágenes tuyas de Atenas, Atenas 2004, donde participaste tres Juegos Olímpicos, Hashi, Hashi. Oye, hay por ahí un comercial que yo, bueno, no es que yo haga publicidad, pero destaco lo que dice por ahí, ahorita está pasando bastante, que dice, cambiaste el cine por los entrenamientos, los novios, por casarte con el deporte, la familia, por tus compañeros de equipo. ¿Te sientes identificado con ese tipo de cosas? Sí, totalmente. Si haces, yo no estoy de acuerdo en que de repente los deportistas es, ay, cómo sufro, yo creo que no se sufre. O sea, es algo que, un camino que tú eliges, una vida que tú eliges, sí dejas todo eso a un lado. Yo de hecho, pues dejé a toda mi familia, porque ellos se quedaron en Guadalajara, yo vine a la Ciudad de México para poder entrenar, porque en mis tiempos no había una alberca en Jalisco, entonces tuve que venir a la Ciudad de México. Y pues sí, cambias muchas cosas, tampoco es como sufro, porque es lo que te gusta, al final es lo que te apasiona y es en donde, no hay otro lugar en el mundo en donde tú quisieras estar que entrenando, que compitiendo. Oye, ¿cómo se te presenta la oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos? O sea, de pronto, ¿cómo es que te dicen, oye, tienes las posibilidades de estar en Sidney 2000? Pues fue muy rápido, yo entré a clavados en el 98 y en el 2000 yo ya estaba en unos Juegos Olímpicos. Dos años después. Dos años, de aprender de la nada, o sea, yo era gimnasta y si traes, pues la coordinación, sabes, las vueltas y todo, pero son dos deportes distintos. Claro. Entonces sí fue muy rápido, yo creo que a mí lo que me ayudó, y siempre lo he dicho, es que yo de la nada, de no saber echarme ningún clavado, llego y mis compañeros de entrenamiento eran Marí José Alcalá, Fernando Platas, Joel Rodríguez, quienes ya habían ido a unos puras figuras. Claro. Entonces para mí fue como, o sea, ellos ya no pensaban en, híjole, a ver si clasifico, ellos ya estaban pensando en una medalla. Claro. Y para mí fue lo mismo, o sea, fue, yo tengo que estar en los Juegos Olímpicos y como, o sea, fue como, yo nunca me, yo nunca pasó por mi mente en a lo mejor no clasifico, o sea, yo sabía que ahí tenía que estar. O sea, como tu mentalidad fue la misma que ellos, o sea, como que tomaste esa filosofía de los grandes. Que lo único que yo escuchaba era que ellos iban por medalla, que las finales, entonces yo decía, yo también quiero la medalla. Oye, te toca tirar clavados, ahí estamos viendo unas imágenes exactamente lo que te iba a preguntar, te toca tirar clavados en Atenas con Paola Espinosa, que me puedes platicar de ella ahorita que ya está como consagrada como una de las mejores del mundo y también tú consideras que es la mejor clavadista que ha dado México. Sí, sin duda es la mejor clavadista. Paola ha evolucionado muchísimo en cuestión mental. Ahora es una guerrera, es una competidora bastante fuerte y fue obviamente aprendiéndolo, ¿no? Eso conforme las competencias, con la experiencia lo vas adquiriendo y ahora pues la vemos ahí, ¿no? La única mujer doble medallista olímpica. Oye, ¿qué está siendo diferente México ahorita? O sea, para ti en cuanto a mentalidad o tal vez, no sé si en cuestión de entrenamiento, alimentación, ¿qué está siendo diferente México que ahorita ya nos pone en otro canal, ¿no? O sea, estamos por debajo de China. Yo veo a México muy fuerte en clavados ahora ya. Sí, yo creo que eso es lo que te comentaba de cuando, mi situación de cuando yo empecé. Sí. O sea, tú llegas a clavados sabiendo y siempre tienes alrededor a alguien que ya fue medallista, que no está buscando nada más clasificar. Entonces, tú llegas a ponerte a ese nivel y es lo mismo que les está pasando ahora, ¿no? Alejandra, por ejemplo, que le tocó hacer pareja con Paola, pues Paola ya era medallista olímpica. Entonces, la mentalidad de Paola es totalmente distinta y eso hace que las nuevas generaciones vayan queriendo lo mismo y ya ni siquiera se preguntan en a ver si clasifico, a ver si por ahí me sale. No, o sea, tú ya llegas con esa mentalidad de decir, yo le puedo ganar a los chinos. Y yo creo que, pues eso lo ha ido trayendo todo el historial de clavados, todas las personas que han pasado. Tú te enfrentas con un deporte en donde Joaquín Capilla es el máximo medallista olímpico que tenemos en el país, entonces, y está en tu deporte. Entonces, te sabes esas historias y... Claro. Oye, Jesús, ¿y cómo es que, bueno, en 2009 anuncias tu retiro? ¿Todavía tenías posibilidades? ¿Tenías, obviamente, el talento, la capacidad para seguir yendo? Igual ahorita estaríamos platicando de Hachia Luna en Londres. ¿Cómo es que de pronto tomas esa decisión? Cosas de la vida. ¿Familia? ¿Tuvo que ver? ¿Pensaste en tener un hijo en esos momentos? Pensé en muchas cosas. La principal fue que para mí, si no llegaba ya al 100%, para mí ya no valía tanto la pena, ¿no? El simple hecho de decir, bueno, fui a los juegos nada más por ir y yo puse como en una balanza. Yo decía, yo creo que sí tengo la calidad, sí pude haber estado totalmente, hubiera tenido que hacer trampolín, pero quise hacer otras cosas, probar otras cosas. Muy bien. Oye, Jesús, te acompaño aquí.